La Palabra de Dios ¿Cómo es? Alguien que diga no te apoyes en ti mismo Versículo 6 Reconócelo en algunos de tus caminos En todos tus caminos Y Él enderezará tus veredas Gracias te damos Señor por tu palabra Gracias por estar aquí Gracias por las bendiciones que tú nos concedes Gracias por este momento de bendición De gozo Señor De victoria a pesar de tantas trabas y dificultades Y oposición del enemigo Con tu poder y con tu gracia Todo lo podemos vencer En el nombre de Jesucristo de Nazaret A ti sea la gloria y la honra Porque tú eres el que decide Tú eres el que determina Tú eres el que manda Señor Y nuestro control El control de nuestras vidas Y nuestra voluntad La hemos entregado a ti Señor Porque esto es sabiduría en el hombre Y te doy la gloria Por esta iglesia Por este rebaño Mira aquellos que por alguna razón No veo aquí en esta mañana Bendícelo donde quiera que estén Señor los que están trabajando Si hay alguno enfermo Si hay alguno en conflicto En prueba Obra en el nombre de Jesucristo de Nazaret Y a ti es y será siempre la gloria Habla a través de esta palabra Espíritu Santo Te glorificamos Amén Y puede decir gloria a Dios Mientras usted se sienta Si usted cree que Dios va a hablar Diga gloria a Dios Como usted quiere que Dios le hable Diga gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Señor Tres palabras importantes De las cuales vamos a hablar Fíjate de Jehová Toda tu confianza en Dios No te apoyes En tu propia prudencia Y reconocelo En todos tus caminos En todos tus caminos No en algunos Pero en todos tus caminos Amén Una buena relación con Dios Sabemos que es saludable Para nosotros Es importante Para nosotros Y para tener una buena relación Con Dios Tenemos que luchar duro Porque hay cosas contrarias Que se oponen a ella Amén Hay fuentes Vientos contrarios Que van a estar acechando Para romper esa relación Con Dios Cada vez que nosotros Queremos acercarnos más a Dios Con más fuerza Con más fuerza El enemigo va A atacar No quiere decir Que aunque el ataque Con más fuerza Y usted siente el rugido Del enemigo Y vea quizás La oposición La dificultad Frente a usted Cara a cara No quiere decir esto Que eso le garantice La victoria a él La victoria está garantizada Para nosotros Amén Aleluya Amén Aleluya Aleluya Yo lo voy a mandar Para Camagüey Sal a todos ustedes Aleluya ¿Por qué le digo esto? Porque prediqué Antenoche En la iglesia Cristo Roca De salvación De Salatón La iglesia Que fundamos allá Y esa gente Estaba en una bendición Grande ¿Amén? No sé si usted Está en bendición Venían a pie Caminando Uno, dos, tres kilómetros Después de una lluvia Grande Y lugares estancados Y agua Por donde quiera Con pantalones Levantados para arriba Y cierta llovizna Sin embargo Ahí estaba Yo dije Hoy el culto se suspenderá La iglesia estaba llena Y no solo que estaba llena Sino que la noción Que había era tan poderosa Tan fuerte Y esos hermanos Recibían cada palabra Con un ruido Y un fuerte Gloria al Señor Amén Ese segundo se siente Medio dormido aquí De hecho yo estoy Bastante trasnochado De noche entera Sin dormir Y otra dormir dos horas Pero siento el poder de Dios Que pasó en nosotros Amén Y aunque yo lo diga En este tono Si usted me dice amén En este tono Es porque no lo está sintiendo Sino para decirme un amén Porque si usted lo siente Amén No me dice no Si usted lo siente De verdad No tiene que decir amén De acuerdo con como usted lo siente Amén Amén No de acuerdo Con lo que yo le diga Amén La confianza en Dios Con todo Tu corazón Con todo el corazón La falta de confianza En Dios A veces Surge Por el desconocimiento A lo que vamos a enfrentar Es cierto Porque no conocemos El futuro ¿No? Y Realmente eso A veces nos aflige A veces nos Nos limita Y yo creo Que Son dificultades Que tenemos que enfrentar Pero nosotros los cristianos Conocemos La base de la fe Y la confianza En Dios Sabemos que cuando nosotros Confiamos en Dios Las cosas empiezan A cambiar Que la confianza Se debe depositar Completamente En Él Amén Amén Dios nos guía Un paso A la vez Nosotros quisiéramos Tener todo el itinerario De todo el recorrido De toda la trayectoria De la vida Porque sería bueno saber Para prepararnos Para el futuro Pero Dios dice No Aquí hay que aprender A vivir Por fe Amén Versículo 1 Como el Señor Mueve a Elías Cuando Elías Predice la sequía Dice entonces Elías que se vista Que era De los moradores De Galán Dijo acá Vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia estoy Que no habrá lluvia Ni rocío En estos años Sino por mi palabra Y vino A él Palabra de Jehová Diciendo Apártate De aquí Y vuélvete al oriente Y escóndete En el arroyo de Kerib Que está enfrente Al Jordán Beberá del arroyo Que yo Y yo He mandado A los cuervos Que te den allí De comer Y él hizo Conforme a la palabra De Jehová Pues se fue Y vivió junto al arroyo De Kerib Que está frente al Jordán Y los cuervos Le traían pan y carne Por la mañana Y pan y carne Por la tarde Y bebía del arroyo Pasado algunos días Se acercó el arroyo Porque no había llovido Sobre la tierra Amén Es importante esto ¿Qué sucede con esto? Hay algo que Elías Podía decir No Lloverá En la tierra Si no Por mi palabra Hasta Que yo Lo diga Fíjense que Elías no dijo Hasta que diga Dios Si no dijo Hasta que yo Lo diga Amén Elías tenía la confianza De que Dios Estaba con él Tenía la seguridad Tenía la fe De que él podía Determinar en su vida Cualquier cosa Y Dios Iba a orarlo Porque mire lo que dice Anteriormente Vive Jehová Dios de Israel En cuya Presencia Estoy ¿Cuántos están entendiendo esto? Si yo le digo a usted En cuya Presencia Estoy Lo que dice la palabra Me está enseñando Que Elías Estaba dentro De la presencia De Dios Que Elías Tenía la presencia De Dios Y cuando usted Tiene la presencia De Dios ¿Quién está con usted? Dios Lo que usted diga Lo que usted determine Eso Se va A hacer En nombre del Señor Amén No importan las dificultades Y los problemas Se van a realizar Porque usted está En la presencia De Dios Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Conquistar la presencia De Dios Ir a la presencia De Dios Amén Beber de ese manantial De vida Para que nos restaure Para que nos levante Para que la gloria De Dios Se pueda manifestar Cada día Y Dios quiere gente Donde su gloria Se manifieste Cada día Dios quiere gente Que puedan todos los días Beber del arroyo Elías tenía todos los días Que ir Y beber del arroyo Tenemos que beber Del arroyo No podemos descuidarnos Yo Allá en Cuba Yo observaba Y a veces pensaba Señor Las comodidades Las cosas que nosotros Tenemos allá Nos hacen a veces Aclimatarnos Y Y meternos En un mundo Que de tanta comodidad Y todo lo que No podemos descuidarnos